Nosotros acompañando con el gobernador, la vicegobernadora, porque entendemos que este esfuerzo que hace el Ministerio de Seguridad de la Nación debe ser correspondido, estamos trabajando en conjunto, todas las fuerzas federales y la policía de la provincia del Chaco, los distintos ministerios, tanto nacional como provincial de seguridad, y creemos que es la única forma que tenemos los argentinos de salir de este problema, que es el narcotráfico, la trata de personas, el delito internacional, y por eso es que agradecemos la presencia de la Ministra y de todo su gabinete, porque es un hecho histórico, inédito, que todo un día, toda una jornada, estemos trabajando aquí en resistencia. A sus frutos, seguridad, que significa recuperar, rescatar, como digo siempre, sacar de la calle drogas que están afectando a nuestros jóvenes, a nuestra familia, y sufrimos todos los chaqueños y todos los argentinos, así que muy agradecido con la presencia de la Ministra Patricia Burlitz.